Bueno, como es el conocimiento general, la Universidad Técnica de Orolo, viene llevando a cabo durante toda la gestión una agenda repleta de actividades culturales. Para Bolivia entero y para el mundo, Orolo se constituye en una de las ciudades muy importantes, históricamente hablando. Es más, una de las personalidades que ha pernoctado durante décadas en nuestra ciudad fue don Simón Ituzzi Patiño, hace décadas atrás. Y este señor ha dejado bastante historia, ha dejado sus bienes. Pero paralelamente, al margen de las instituciones que ha creado don Simón Ituzzi Patiño, en cuyas épocas aparecieron otras instituciones. Instituciones que hoy por hoy se constituyen en interesantes espacios en las que cuentan con elementos importantes desde un punto de vista cultural y desde un punto de vista histórico. Y esto obviamente tiene que ver con la educación, tiene que ver con la investigación. Ese es el propósito, considero, de estas actividades que desarrolla la Universidad Técnica de Orolo. Y el día de hoy estamos haciendo público para que la población se pueda dar cita este próximo mes de julio, a partir de las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche. Y quiero también celebrar el hecho de que varias instituciones y personalidades de manera espontánea se han estado sumando y con bastante insistencia. En el pasado se contaba con 20, 23, 24, hoy por hoy tenemos 26 instituciones. Y así vamos a seguir tocando las puertas a través del arquitecto Maclorio para que otras entidades hagan lo mismo. De tal manera que en un día determinado, y ojalá en el futuro, no solo pudiera ser un día o una noche, sino de manera permanente, estos espacios puedan estar abiertos con el propósito, reitero, de educar y de generar investigación al interior de nuestro municipio, en el interior de nuestro departamento. Para nuestro honorable alcalde municipal, es importante apoyar todas las manifestaciones culturales y todos los movimientos culturales que representan nuestro municipio. Es para nosotros, por segundo año consecutivo, de manera integral, participar de esta primeramente noche de museos y creo que de una manera muy aceptada por el arquitecto Marconi, pudimos llegar a, como genial, para poder hacer la apertura durante el día de museos, que es una actividad que prácticamente nació en Ururón, justamente con los justicios de invierno, con las actividades que la universidad siempre ha venido planificando en esta temporada, con este movimiento cultural. Y creo que en otras ciudades se han ido empoderando de esta actividad de una manera aceptada y en Ururón no podemos quedar atrás, creo que tenemos que darle todo el apoyo necesario. Como gobierno autónomo municipal, mediante la cabeza de nuestro alcalde, y el ingeniero de Marlos Canarias y Morales, es un misterio apoyando todos estos movimientos y para nosotros este 9 de junio es muy especial porque estamos aperturando los tres espacios de museos que tenemos, el Monumento Estructural de la Virgen de Socavón, el Museo de Bosco Murguía, el Museo Antropológico, y por primera vez se va a hacer la apertura del cementerio general para mostrar la rica arquitectónica que tenemos dentro del cementerio y poder también hacer la lectura y la historia, la larga historia sobre los notables que tenemos en el cementerio. Obviamente para la Universidad Técnica de Ururón, este tipo de actos deben ser parte de su desarrollo, no solo es el formar estudiante sobre pruebas y profesiones en las diferentes áreas, sino también estamos introduciéndonos con mayor enfasis en lo que es la investigación, pero también es importante la vinculación. Es un hecho que es necesario ir haciéndolo conjuntamente todas las organizaciones vivas del Departamento de Educación. La Universidad Técnica de Ururón 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 La Universidad Técnica de Ururón